Tengo el lipstick ya? Ya? Estuve hablando todo el video Podemos seguir Hola chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Youtube Hoy tengo la fortuna De contar con una de las Youtubers Que ahorita está dando mucho de que hablar Y es nada más y nada menos que Tuti Vargas Gracias por la invitación Yo estoy acá feliz, pero tu no te salvas ahorita Vamos a hacer un collaboration Vamos a hablar del tema Que ustedes nos han pedido por nuestro canal Por todas las redes sociales Por Instagram, por Facebook, por Youtube Y lo quisimos hacer juntas porque nada más chévere Que poder compartir Compartir, compartir, compartir Ven el chicle Si, si, el chicle El chicle, perdón No hay nada más chévere que poder compartir estas cosas Con amigas y con niñas Que podamos estar de acuerdo Y que de pronto otras niñas que nos estén viendo También digan Porque nos entendemos y sabemos como funciona la cosa Y bueno, nada, les vamos a hablar entonces Vamos a hablarles, niñas De esas señales que ustedes tienen que tener en cuenta Para conocer a ese hombre de sus sueños Sabemos ya por el canal de Tuti Por su vida Yo, bueno, a Tuti yo la conozco hace rato Y sabemos que tiene un matrimonio hermosísimo Como la pareja de Tuti, Sebastián Yepes Es un hombre que yo creo que todas las niñas se mueren por estar con él Es cariñoso, amoroso Se deja hacer de todo Y bueno, y Laura y no se queda atrás O sea, Laura está un poco casada Feliz, radiante Entonces chévere compartir como esos tips Y esas señales de tener a un buen hombre en la casa De tener a un hombre amoroso Que nos ame y que nos respeta de verdad Eso es lo importante Bueno, entonces vamos a empezar con el tip número uno Tip número uno O bueno, la señal número uno Para darnos cuenta que es un buen hombre Eh... Quedan mis ojos Eh... Eh... Nada Que sea un hombre seguro de sí mismo Pero, ojo ahí Que no sea como soberbio, prepotente Con el ego en las nubes Que es un súper jarto Que no te jure Qué pena lo puedo decir Que no te jure la verga Exactamente Dejar a ustedes así Y no, chao Y porque si son confiados y seguros de sí mismos Tampoco van a ser los típicos celosos Que te celan por todo Que con quién estás hablando El típico inseguro así Sí ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? No hay mucho ¿Con quién chateas? ¿Por qué este señor te está hablando? No, o sea No lejos Siento que lo más importante Es también tener como esa independencia En la relación, ¿saben? Como si están saliendo con alguien O están de novios o de casados Como sea Cada uno tenga su espacio Y ahí viene el tema de la seguridad Si él está seguro de sí mismo Y nosotras estamos seguras De lo que somos Y de lo que somos como mujeres No tiene por qué haber Y ni existir los celos Sebas, por ejemplo Acá contándoles Ya ese tema Nosotros somos Súper independientes Y es una relación muy abierta Sin ir más allá Pues nada malo ni nada Sino que es muy Muy libre Entonces se va Se va de viaje Yo me voy de viaje con mis amigas O me voy de fiesta con mis amigas Y cero lío Sí, se ha visto No me ponen problema El grande ser feliz Es como por favor Salgo con tus amigas Que le vas un año sin salir Váyase mija Vaya Usted necesita ir y ir Sí, sí, sí Por mi lado sí Yo también Tú has visto que he viajado También fui sola Y él me apoya Porque pues uno Nosotras tenemos mil sueños En la cabeza Que queremos cumplir mil cosas Así es Entonces qué rico Entonces esa era La señal número uno Uno La señal número dos Que a mí me parece Demasiado importante Vital en una relación Y en un hombre Tú sí A mí me encantan Estás asado Y es lo que está haciendo frío Y es lo que está haciendo frío Me parece muy importante Un hombre respetuoso Un hombre caballeroso Uy sí, importante Un hombre que te deja hablar El clásico El clásico Sí, nada que hacer Si te abren la puerta Me parece mejor Todo Si se para de la mesa Cuando tú te vas a parar De la mesa Eso a mí me parece hermoso Que te deja hablar Que te deje expresarte Que respete Como a ti te gusta vestirte Como te gusta hablar Total Como es tu familia O sea Yo creo que también Eso depende mucho De sus valores Y como lo de los caros En la casa ¿De acuerdo? Entonces niñas Es muy importante Saber ¿Dónde se educó Tu hombre? Yo creo que Una de las cosas Que más me enamoró De Sebastián Bueno Yo salí de una relación Tenaz Con un patano horrible Que me tiraba Más o menos la puerta En la chocala Y entonces Él fue el hombre Que me empezó a abrir La puerta del carro En el restaurante Pide tú de primera Si en el ascensor Sigue tú Yo era como Ah El toque Hace diez mil años Yo no veía esto En mi vida Y eso era lo que O sea Como que yo quedé en shock Y una vez Es como mujer Piensas que yo no me lo merezco Es que A mí esas cosas no me gustan Esas cosas son cursis Sé O sea El hombre que te lleve flores Que te abra la puerta Que sea un caballero Ese es El hombre perfecto Y eso enamora De una Mucho Mucho Y si tú ves Que con el chico que estás Es irrespetuoso Esa es la peor señal del mundo Chao Que te cayó Chao Que te dijo algún comentario Feo Grosero Chao Chao Niñas Está mandadita De una No es pena que les hagan Lo que me hicieron a mí Para esperar Chao Bueno tip número tres Tip número tres Tuti Tuti tip Yo soy de las que creo que Uno si se casa con la familia De cierta forma No sé si desafortunadamente O afortunadamente Porque hay Hay cosas complicadas Pero sí siento que es muy importante Que el hombre con el que estemos Se la lleve muy bien Con nuestros hermanos Papás Abuelos Mamás Tíos Tías Lo que sea Porque igual va a ser un espacio Que vamos a compartir Constantemente con ellos O sea imagínense un almuerzo El fin de semana O un viaje Un paseo Lo que sea Hay que tener buena relación Con la familia Y nosotras también ¿Te imaginas que el hombre de uno Se la lleve mal con la mamá de uno? O sea yo creo que eso sería una pesa Exacto Caótico ¿Te ha pasado? Que no se lleva bien? Horrible No me cuenta ¿Se puede? Pues es que siempre es con el mismo personaje ¿Qué hacemos? Yo qué hago Es que fue un karma Bueno este personaje ya tenía sus años Estaba grandecito Y vivía con los papás Y la mamá le seguía diciendo bebé O sea era su bebé Pero el mamá ya estaba Grande Entonces era tenaz porque eran unos celos De la mamá conmigo Horribles Que yo no podía entender O sea yo no podía entender Cómo no se podían separar las cosas Era tenaz No Entonces fue una relación complicada En mi caso Gracias a Dios Mi suegra es como Un ángel de Dios De verdad Ay qué delicia Es una persona demasiado noble Es muy dulce Le dicen Piri Y yo creo que es como el polo a tierra De toda la familia Entonces es ella la que nos une La que nos da amor O sea Gracias a Dios Tengo una muy buena relación No solo con ella Sino con todos Gracias a Dios Buenísimo En mi casa por ejemplo Yo creo que quieren más a Sebastián Que a mí O sea Sebastián llega Yo soy hija única ¿no? Cuando llega al apartamento De mis papás No lo abrazan Le tienen regalos A mí ya ¿no? No mentiras Pero lo aman Lo aman Y eso es súper importante Yo creo que Una de las cosas que tengo más Marcadas en mi cabeza Cuando mi papá Conocó a Sebastián Fue que tenían en común Lo de la bici Ver a Sebastián sentado en la sala Con mi papá hablando de bicicleta Y de sus pasiones Y de su deporte Pues O sea yo dije Fue como una señal Una nota Entonces es importante Que también tengan cosas Como en común Que tengan tema De qué hablar Importante Tip número 4 Chicas Esta señal es muy importante Y es que Esos hombres Que no pueden estar solos Que no pueden salir contigo A solas Porque tiene que tener Un amigo al lado Se la pasa de parche Se tiene que inventar Todos los fines de semana Todos los días A todas las noches Un plan De FIFA Que voy a ir a ver Fútbol A no sé qué Que me voy a tomar una cerveza Con fulanita No sé qué Que tengo que ir a hablar De no sé qué De Rusia ahorita El mundial O sea ¿Sabes que estuviste cerca De un hombre así? Porque se está pegando Una desahogada Y Me ha tocado Eso es horrible Hay momentos para todos O sea listo Está bien que tengan sus amigos Y bueno Podemos salir un fin de semana Almorzar todos juntos Lo que sea Pero lunes, martes, miércoles, jueves Vienes a domingo No Que uno lo llama Hola mi amor ¿En qué andas? No estoy con Fultano ¿Sultano? ¿Huachuá? ¿Fultano? Fultano Estoy con Fultano Tomándome una cerveza No sé qué Y yo No estás trabajando No estoy con Mauro Aunque a mí ese es el que llega el domingo No, caiga Uno quiere domingo Uno en pijama Pues modo descanso El modo película El mejor amigo El manada No Al llegar a la casa A ver películas con uno Arruchado los tres Si eso les pasa a niñas Eso es una muy mala señal Lo tienen que cambiar en su relación O hablar con cariño Con su pareja Como mi amor No me gusta estar tanto Con tu parche Con tus amigos Todo el día Por favor La señal La señal número 5 Bueno Es importante ¿Qué pasó? Hay vecinos Nada que hacer Sí Es muy importante Yo no sé si sobra decirlo Pero algunas de nosotras Algunas veces no caemos en cuenta Y pasa Porque me ha pasado un millón de veces Y es estar con el típico Borracho Toma trago Mujeriego Perro y demás El que le echa perro a toda la vieja Que se le pasa por al frente El que se queda así como Uy mami Que se queda viendo a todas las viejas No Qué miércoles Y saben Uno a veces ve eso muy normal Y dicen Oye ese cambia Se cambia Y yo lo voy a conductar Eso nunca va a pasar El típico que se emborracha Se emborracha Que se emborracha De jueves a domingo No No niñas en verdad Es una señal Que uno al principio Digamos que no ve Porque a uno también le gusta la fiesta Y listo Se va como Como metiendo la vida del personaje Pero es importante Tener límites No Y que mami Era el típico man Que se emborracha Y que le empieza a echar los perros A toda la rumba Y una cosa Hay que resaltar Que un hombre perro Nunca Va a cambiar Cuando nos casemos Eso cambia La vida cambia niñas El niño perro Nunca va a cambiar Su forma de ser Pero ya Yo creo que salimos de dos tips El perro Y el borracho Pero tú ¿Qué me dices del Tacaño? Tip número 7 Niñas Creo que ya no es 7 7 7 Tip número 7 Niñas El hombre tacaño No es una buena señal Para nada Que van a cine Y que tú tienes que comprar Las boletas Todo 50-50 O mitad-mitad Que se van a comer A un sitio X No sé Bueno no sé O sea van a cualquier cafetería Lo que sea Y que él no te invite A comerte un caldito de papá O sea que pasa Un tamalito Nada ¿Qué es eso? Sí Esto es importante Y creo que eso va de la mano Con ser también Amplio Detallista Generoso Generoso Gracias Vamos este fin de semana Y te invito a almorzar delicioso Vamos Vámonos de viaje Y yo te invito O sea son como Detalles y sorpresas O un chocolate Es que no quiere decir Que lo lleven a uno a Tailandia O sea no Pienso que también hay que tener como Cierto equilibrio En las cosas O sea no es que el man pague todo Y yo como que me siento a mirar A ver a que el hombre pague No Que en ciertas situaciones Ellos tomen la iniciativa De decir Ven amor Hoy te invito yo Bonus track Y el bonus track Es el siguiente Algo súper importante Y es Un hombre que nos haga reír Sí o sí Que tenga buen sentido del humor Sí total Que tenga buen sentido del humor No el man que echa chistes Todo el día Pésimos, pesados y malos No Que no sea el típico hombre Que esté tratando de llamar la atención Sí Chistoso Forzado Que no es chistoso Forzado Y bueno Tuti ¿Cómo te podemos encontrar En tus redes sociales? En tu canal? En Instagram Tuti Vargas M Ahí encuentran videitos corticos De un minuto O bueno Hay fotos mías de la vida De la vida De la vida En YouTube Tuti Vargas Y en Facebook Tuti Vargas también Además que necesito aprender A hacerme muchas cosas Cuando quieras Que yo sé que Tuti puede hacerlo Cuando quieras Después la volvemos a invitar A que hagamos algún tutorial O alguna vaina Eso, eso Me encanta Y bueno Los quiero con todo mi corazón Gracias porque esta familia Todos los días Va creciendo Ya saben Suscríbanse al canal De Tuti Suscríbanse a mi canal De Susi Gracias Suscríbanse al canal de Susi Que ella es muy querida Muy buena Y los adoro Comenten aquí abajo Pongan like a este video Y suscríbanse Ya mismo Chao Susi De Susi Ay Susi